Muy buenos días, muy buenos días a toda nuestra audiencia. Bienvenido a este tu programa Perla Nieto presente y bueno, es un privilegio. Hoy nos acompaña Fernanda representando Kevin Travel Agency. Bienvenida Fernanda. Gracias, gracias Perla. Oye Fernanda, yo sé que tú eres la encargada de hacer que muchas personas hagan realidad sus sueños. Quiero que nos hables acerca de esos paquetes que tú tienes, ¿verdad? Como por ejemplo, ir a Las Vegas. Todo mundo sueña ir a Las Vegas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en Las Vegas? ¿Qué nos lo recomiendas? Bueno, yo recomiendo cuando vamos a Las Vegas, dentro de los paquetes que nosotros hacemos, incluyen muchas actividades, tanto para la familia, adultos solamente, si quieren ir a su luna de miel también, incluimos actividades como paseo, un paseo en góndola tipo Venecia, para los que quieran pasar una cena romántica. Podemos visitar el museo de cera de Madame Tussauds, los shows. Hay muchas cosas, cantidad de cosas increíbles a hacer en Las Vegas. Bien espectacular. Y también lo que tengo entendido, Fernanda, es que es bien fácil, puedes apartar tu lugar, tu boleto, y no tienes que pagarlo todo de un pago, sino que tú tienes facilidad de pagos y por supuesto, Kevin Travel Agency consigue los mejores precios en los mejores lugares. Háblanos poquito de ello. Tratamos de relacionarnos y tener acuerdos con proveedores que nos permiten esa facilidad de darle, de darles a los, a los clientes un plan de depósito con un plan de pago. Bueno, y háblanos de Francia. ¿Quién no ha ido a Francia a conocer la Torre Eiffel? Háblanos todas las actividades que se pueden hacer ahí en Francia, París. En París, es la ciudad, también hay bastantes actividades. Yo podría sugerir que cuando vamos a París podemos visitar el Palacio de Luxemburgo, el Castillo de Luxemburgo, incluso si vamos en plan romántico podemos visitar la Torre Eiffel, ir al segundo piso, hacer una pequeña cena muy romántica a un lado. Sí, luna de miel, exactamente. O segunda luna de miel. También aniversarios, lo que, lo que la gente guste, si quieren celebrar, si, si van por primera vez, eh, los asistimos, eh, con todo lo que necesiten. Y que dan las galerías de arte, aquellos que son. Galerías de arte, museos también, y siempre sugerimos que vayan ya con sus actividades listas desde aquí para que no tengan que hacer fila, eh, su espacio ya va a estar, eh, apartado, eh, no tienen que hacer fila. Y, por cierto, nosotros como hispanos, Fernanda, somos personas muy cultas. Somos personas que nos gusta investigar, que nos gusta aprender, que nos gusta educarnos. Sabemos que el viajar es cultura, el viajar es educación también. Y, ¿por qué no? Háblanos de lo que se hace en Italia. En Italia. Eh, yo, nuestros paquetes sugieren visitar en Roma, eh, el Coliseo Romano, el Vaticano, la Capilla Sictina, eh. La Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro también. El tren de Venecia. Podemos irnos en tren, nos podemos ir en tren desde Roma hasta Venecia, y pasar unos cuantos días en Venecia, y también, ¿por qué no? Aprovechar, eh, las islas de Murano, que son, eh, islas donde fabrican el vidrio. Muy interesante, por cierto. Y, pues, el paseo, el típico paseo en góndola, súper romántico, eh, para las parejas. Wow, realmente me apasiona, me impacta. Es bien importante nosotros apartar nuestro lugar, porque también puedes escoger y tener un mejor precio en los mejores lugares. Entonces, eh, planea con tiempo, no necesariamente tienes que pagar todo en un solo pago. Correcto. Tú sabes, aquí está nuestra amiga asistiendo, asistiendonos. Kevin Travel Agency concede y hace realidad tus sueños. Claro que sí, tratamos con nuestro conocimiento, experiencia, y tratamos de hacerlo lo mejor y de ir esa milla extra que se requiere para cada uno de los pasajeros. Mil gracias, Fernanda. No te despegues, este es tu programa Perla Nieto presenta. Continuamos con más. Buenerges, Escuela de Música te invita a sus clases privadas y grupales, donde aprenderás violín, viola, chelo con trabajo y aún más. Si tienes un sueño hoy, hazlo realidad. Llama al 956-331-3597. Duele el estómago, duele la cabeza, me siento enfermo. No, no estás enfermo, lo que necesitas son unas vacaciones. ¡Vámonos! ¡Qué mes chavuelos! Jay's Furniture, lo más fino en muebles, tiene para ti ofertas con solo $39 de enganche y financiamiento para casi todo tipo de crédito. El 95% es aprobado. No checamos tu crédito. Con financiamiento fácil, 0% a 60 meses sin intereses. Con muebles rococó de Indonesia. Ven y visítanos. Y recuerda, si lo soñaste, existe. Jay's Furniture, 1101 West Ferguson, MFAR. Muy buenos días, muy buenos días a toda nuestra audiencia. Bienvenido a este tu programa, Perla Nieto presenta. Y como siempre, trayéndote invitadas de primera clase, de primer nivel, nos acompaña nuestra amiga Carolina, bienvenida. Hola, Perla. Mucho gusto de estar aquí con ustedes, compartiendo estos micrófonos para darles las gracias a todos nuestros clientes, que ya cumplimos 25 años de estar al servicio al cliente. Raquel Perfumes está aquí, presente con ustedes este día. Lo que más me impacta es Raquel Perfumes, la original. Claro. Háblame por qué la original, porque hay muchas creencias, hay muchos malos entendidos, cuando las personas piden su perfume en línea y luego se llevan un chasco de que no es el original. Nosotros le pusimos la original porque son fragancias originales. Ahorita hemos tenido muchos problemas con clientes que van y nos dicen, oye, hice un pedido en esos lugares que venden, que te mandan de fuera. Entonces, llega el perfume y resulta de que es pura imitación, puro mugrero lo que les venden. Le digo, pues es que ¿cómo van a creer que un perfume está tan barato así? Es lógico que no es de a de veras. Pero bueno, por eso nosotros le pusimos la original. La original. Pero ¿sabes qué me impacta, Carolina? Que también les das a las mujeres, tal vez a las mamis, amas de casa que esta mañana nos están viendo, la oportunidad de formar un negocio, de ser su propio jefe, de formar una empresa. ¿Por qué no? Tienes unos precios tan impactantes que les das la oportunidad de que ellos puedan ser proveedores y distribuidores. Háblanos de eso. Sí, mira, nosotros ahí tenemos precios desde cinco dólares. Todo como qué es lo que quieres tú vender. ¿Quieres perfume barato? ¿Quieres más o menos? ¿Quieres caros? De todos tenemos. Nosotros tenemos la oportunidad de que tú hagas tu negocio. Ahora nosotros te ofrecemos lo que está en el mercado más fuerte, ¿verdad? Lo que se está vendiendo. Te ofrecemos lo que… Ahora, si no lo vendiste, te damos la oportunidad de que vengas y lo cambies. En ningún lugar te dan esa oportunidad. ¡Wow! Y también tengo entendido que son proveedores y distribuidores en cualquier parte de la República. Háblanos de ello. Nosotros hacemos envíos para la República Mexicana, también para los Estados Unidos, pues lógico que sí, ¿verdad? Pero mucha gente que nos está viendo de México, es que nosotros te lo mandamos. Nada más hay un extra que tienes que pagar, ¿verdad? Pero es el original. Claro. Háblanos, y en verdad quiero felicitarte delante de nuestra audiencia, ya 25 años sirviendo a los clientes y cubriendo todos los caprichos. Entonces, háblanos ahorita acerca de qué es la gama para esta temporada. Bueno, ahorita lo que está muy fuerte es la zapatilla de Carolina, el Good Girl, que es lo que está fuertísimo. Y lo más delicioso. Sí, está muy bonito. Y está la Vides Bella, el Flower Bond, en Dama, pues hay mucha variedad. Y tenemos de todo. Y ahora, otra cosa, si nosotros no tenemos el producto que tú andas buscando, tú nomás nos dejas el teléfono, nosotros te lo conseguimos y luego ya te hablamos para decirte, ya está aquí su producto. Y háblame cómo funciona esto de mayoristas y minoristas, cómo es la distribución, hasta cuándo me convierto en un mayorista. Cuando haces la inversión de 200 dólares, ya te consideramos un mayorista y te damos la oportunidad y te regalamos un catálogo para que tú tengas la oportunidad de ofrecer. Hay personas que son muy, muy activas para vender, hacen bingos, hacen tandas, hacen, venden, ellos, la persona que le gusta vender, ella tiene ideas muy buenas para hacer sus ventas. Le das la oportunidad a cualquier, tal vez desde su hogar, desde la comunidad de su hogar. Bueno, las mujeres que somos bien emprendedoras, que no tenemos límites, nos ingeniamos de una u otra manera, pero cuando tienes ganas de salir adelante, bueno, Raquel Perfume es la original, te da la oportunidad. Y bueno, para este 10 de mayo, porque ya se acerca, a ver qué, cuéntanos. No, pues mira, por eso, qué bueno que me invitaste para decirle, ya vienen las fechas de mucha venta. El día de la mamá, el día del papá, el día de los graduantes. Entonces, ahí vienen fechas muy, muy que se vende, se vende porque se vende. Entonces, a mí me gustaría invitar a toda esa gente que está interesada en vender y las que no venden también. Nosotros aquí les damos la oportunidad de que escojan lo que ellos quieran, los huelan, los que estén aquí, porque se los mandan de fuera y no saben ni a qué huelen ni nada. Entonces, nosotros les damos la oportunidad de que escojan lo que les gusta. Y por ejemplo, yo hago mi inversión de 200 dólares. Sí. Y explícame un poquito cómo funciona el negocio. Yo hago mi inversión de 200 dólares y luego, ¿qué pasa? Pues mira, nosotros te damos un precio, por decir, en el mercado está como 80 dólares, pero nosotros te lo damos en 30. Tú tienes oportunidad de ganarte como 50 dólares, ¿verdad? Es bastante. Entonces, es bastante. Tú le vas a ganar según lo que tú te quieras ganar. Nosotros te damos la lista, el precio de lista al público y ya nosotros te damos el precio de descuento. Entonces, tú ya sabes lo que tú le quieras ganar. Wow, está impresionante. De verdad, mamis. Este es un llamado para todas las amas de casa, las mamis que son bien trabajadoras. Ya no esperes más. Puedes empezar tu propio negocio desde la comodidad de tu hogar. Tal vez en tu trabajo como un segundo part-time, podría ser, Carolina. Y bueno, ahora este 10 de mayo, ¿alguna promoción en especial que tengas? Pues nosotros hacemos canastas, ¿verdad? Todos los que van a la tienda se registran y hay una rifa de una canastita. Y nosotros ahí los apapachamos. Muy bien. Bueno, ya sabes, anótate, regístrate ahora. Tú puedes ser la ganadora de uno de estos deliciosos perfumes. No esperes más y pregunta si lo viste en Perla Nieto, presenta. Bueno, ahí está tu promoción. Qué privilegio, Carolina. Pero no te despegues. Continuamos con más. ¿Te gustaría iniciar tu propio negocio o ser tu propio jefe? Raquel Perfumes te da la oportunidad. En Raquel Perfumes, la original, con excelentes precios en todo tipo de fragancias. Para que puedas vender a los mejores precios y ganar con nosotros. Enviamos la mercancía a toda la República Mexicana. Somos distribuidores de mayoreo y menudeo. Ya no tienes que comprar en línea. Ven y visítanos y escoge tus propias fragancias. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Bienvenido a este tu programa Perla Nieto presente. Y como siempre con mucha energía. Trayéndote invitadas especiales. Hoy tengo el privilegio. Nos acompaña la pastora Teresa. Invitándonos, pastora, a estos campamentos de verano de Semana Santa para todos los jóvenes. Cuéntanos acerca de ello. Sí, es un campamento de verano que estamos haciendo para revolucionar el corazón de los jóvenes. Esos jóvenes que ahorita se sienten atrapados en muchas drogas y alcohol. Y todas esas cosas que no pueden salir. Que han ido a todas partes a pedir ayuda. Pues quiero que sepas que la ayuda está aquí en este campamento. Porque el Señor quiere bendecir tu vida. La quiere transformar. Porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Planes de bendición y no de maldición. Eso está en Jeremías 29.11. Joven, apercibete. Es un llamado para ti. Es un llamado para una transformación total para tu vida. Y a partir de cuándo empiezan estos campamentos. ¿Y qué son las actividades que vamos a tener ahí, pastora? Pues vamos a tener de todo, ¿verdad? En primer lugar tenemos danza. Tenemos de todo para esos campamentos. Pero en realidad las actividades vienen quedando atrás. Cuando el Señor viene y toma el control de tu vida. Y empieza a transformar tu corazón, ¿verdad? Estas actividades son el 12, 13 y 14 de abril. Que viene siendo parte de la Semana Santa. Y eso lo queremos hacer. Porque queremos que los padres no tengan ninguna excusa. De mandar al joven a su transformación. Y yo quisiera también, pastora, hacer la invitación. ¿Por qué no para los papis? Que de alguna manera se sienten desesperados. Porque no saben cómo entrar en una comunicación cercana con sus hijos. Muchas veces ves que los tienen ahí. Pero aún estando ahí los están perdiendo. Pero todo esto y más vas a aprender aquí en estos campamentos de verano. En estos campamentos de Semana Santa. Llama ahora. La información está apareciendo en pantalla. Qué privilegio. Gracias, pastora. No te despegues. Continuamos con más. Buenerges, Escuela de Música te invita a sus clases privadas y grupales. Donde aprenderás violín, viola, cello con trabajo. Y aún más. Si tienes un sueño hoy, hazlo realidad. Llama al 956-331-3597. ¿Quieres que tu adolescente conduzca correctamente y con cuidado? ¿O eres adulto y quieres tu licencia? Aprende a conducir con Cáceres Driving School. Ofrecemos clases de manejo para menores de 14 a 18 años y adultos de 18 en adelante. Aprenderán las reglas de la carretera, señales de tráfico, clases para manejo defensivo. Además, ofrecimos la prueba de manejo todos los días. Ya no tienes que esperar más. Visita hoy una de nuestras cinco ubicaciones y regístrate o llama y reserva tu lugar con Cáceres Driving School. Duele el estómago, duele la cabeza, me siento enfermo. No, no estás enfermo. Lo que necesitas son unas vacaciones. ¡Vámonos a Kevin's Travel Agency! 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 que Isaac tiene que cuando él salió a orar afuera de los hospitales cómo la gente estuvo reaccionando, estuvo arrepintiéndose estaban decididos allá a abortar y qué efecto tan poderoso hizo la oración de Isaac afuera de ese lugar hay muchachas que entran y se sienten como bien pesadas, se siente pesada se salen y hay veces que los babies se salvan porque hay alguien afuera orando qué poderoso es esto pero también tengo entendido que estás haciendo una invitación para aquellas personas que quieran unirse no solamente a esta marcha, orar interceder a favor de la vida, pero también que quieran ayunar, que quieran ponerse y pararse en la brecha a favor de la vida háblanos acerca de ese llamado si quieren orar por vida si quieres estar ahí una hora dos horas, tres horas depende de lo que tú quieras hacer pueden mandar un text a 956-313-5178 y pidimos unos datos y luego ya podemos poner en el schedule en el 40daysforlife.com wow, sí y pueden anotarse ahí pueden anotarse con Melissa y con Isaac pero también tengo entendido Melissa que va a ser cada sábado a partir del 6 de marzo va a ser los sábados por la mañana en qué lugar nosotros vamos a estar ahí cada sábado pero durante la semana va a haber gente de todas iglesias orando por la vida y bueno también tengo entendido no solamente eso felicidades que van a ser papás y que bueno la verdad me impacta Melissa admiro este valor que tienes que aún estando embarazada te levantas a horaria intercede por estos niños sí yo siento que mi baby se mueve y digo ay cómo es que ahí las mujeres están llenas de temor o you know quitan sus ojos de la fe entonces tenemos que recordar les tenemos hasta aquí you know redirect them qué privilegio bueno esto puedes anotarlo puedes mandar la información por texto Melissa personalmente va a estar contestando los textos si tú te quieres unir a 40 días de ayuno 40 días de oración a favor de la vida pues bueno llama la información va a estar apareciendo en pantalla gracias por acompañarnos que no sea la última vez Isaac no te despegues continuamos con más m m m m m m me